XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Tenereportaje edición 20.998 Con quemados, muertos y heridos comenzó la pausa por la Semana Santa en Tabasco En la carretera Villahermosa Frontera un trailer se impactó contra una combi de pasajeros Siete muertos y varios heridos dejó el percance Dos hombres murieron luego de impactar su camioneta contra un autobús Esto en la carretera Cárdenas, Coatzacoalcos Varias personas quemadas fue el saldo de una explosión de cohetes en una procesión religiosa en Paraíso Un incendio en la subestación Villahermosa 2 de la CFS registró esta madrugada Más de 48.000 usuarios se quedaron sin energía eléctrica por más de una hora Listo, reportó Seguridad Pública el operativo de Semana Santa El robo a casa habitación es el delito que más repunta en la temporada Alertó la dependencia El filance en las escuelas durante estas vacaciones prometió, mientras tanto, Seguridad Pública Blindados estarán los campus de la UJAP durante las dos semanas del periodo vacacional de Semana Santa Anunció el rector José Manuel Piña Abandonados por las autoridades en materia de seguridad se dijeron los vecinos de la colonia Pino Suárez Que a diario dijeron son víctimas de la delincuencia Detenido fue un presunto violador de menores en Cárdenas Y oiga usted, un presunto narcomenudista que vendía droga afuera de una preparatoria en Cunduacán Fue detenido Comparecieron ayer los titulares de la Fiscalía General del Estado de Seguridad Pública Acudieron a una audiencia puerta cerrada en el Congreso local Durante cuatro horas y media, Fernando Valenzuela Pernas y Ricardo Martínez Luis Comparecieron ante los diputados Manuel Andrade y Federico Madrazo Que exigieron con insistencia el llamado No acudieron Lo reconoció en la Secretaría de Seguridad Pública Si hay sub ejercicios, pero eso se debieron a la variación del precio del dólar Justificó su titular Sergio Martínez Luis Quien se negó a informar el monto La Secretaría de Seguridad Pública dejó al buen juicio de la gente el tema de los linchamientos Aunque no deben inmiscuirse en delitos para tomar justicia por su propia mano, señaló el general La detención de una banda dedicada al secuestro, otra a cuentavientes Y una más especializada en delitos de alto impacto Presumió el fiscal durante su comparecencia La detención de un presunto líder de secuestradores que operaba en la Chontalpa realizó seguridad pública Además se realizaba extorsiones en Cárdenas, Wimanguillo, Comalcalco y Pundoacán En un corto plazo quedará resuelto el asesinato del empresario Moisés Dagduc De ahí avances en la investigación informó la Fiscalía del Estado Una batalla económica tendrá Tabasco este año y los subsecuentes advirtió el gobierno del Estado Durante el 78º aniversario de la expropiación petrolera El recorte presupuestal a Pemex afecta la generación de empleos en Tabasco Los despidos deberán retomar las actividades del campo, indicó la Secretaría de Gobierno Su tradicional desfile realizaron varias secciones del sindicato petrolero en diversas avenidas de Villahermosa El respecto al contrato colectivo de trabajo y el cese a la prepotencia administrativa Exigieron además a través de mantas los trabajadores sindicalizados de Pemex En el marco de la conmemoración de la expropiación petrolera A una segunda expropiación petrolera convocaron sindicalizados disidentes Que se concentraron en Plaza de Armas en contra de los despidos y la reforma energética Los disidentes repudiaron además a Carlos Romero de Champs El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que Pemex atraviesa por dificultades Pero aseguró que hay alternativas para reposicionarlo El Congreso del Estado de México aprobó una ley que avala el uso de armas contra marchas 24 millones de pesos invertirá este año la SDED para la realización de la feria La dependencia rechazó que sea una fiesta austera Más bien dijo usarán de manera eficiente el escaso recurso Para hoy se mantendrá el ambiente caluroso con temperaturas de hasta 37 grados en Tabasco Por la noche podrían presentarse lluvias Centro es el municipio que más preocupa protección civil durante la temporada de estiaje Por el número de incendios que se registran en Pastizales 35 mil semovientes serían trasladados a zonas bajas ante la sequía pronosticada Los municipios de la sierra y los ríos son los más afectados Alertó la UGR Concluyó el cómputo El Consejo Municipal del IEPC declaró anoche válida la elección extraordinaria de centro Hoy le entregarán la constancia de mayoría a Gerardo Gaudiano Si hay condiciones para dialogar y retomar la mesa del pacto por Tabasco Aseveró el gobierno de la entidad Que se tranquilicen porque habrá tiempo para la calentura Le dijo el secretario de gobierno Raúl Ojeda A quienes han levantado la mano rumbo al 2018 Respeto para quienes hicieron públicas sus aspiraciones Pidió mientras tanto el diputado perredista Juan Manuel Fósil Cerrados permanecerán hasta el fin del año El Museo de Historia Natural y del Planetario Tabasco 2000 Por rehabilitación informó el Instituto Estatal de Cultura El ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira amenazó con emprender acciones legales Contra los medios de comunicación que buscan según él dañar su honorabilidad La Cámara de Diputados notificó a la legisladora sinaloense Lucero Guadalupe Sánchez López El inicio del procedimiento de desafuera en su contra por usar documentos falsos para visitar en prisión al Chapo Guzmán Y Francia pedirá la extradición del cerebro de los atentados en París Aquí los deportes México aprovechó las debilidades y noqueó 11-0 a Nicaragua Para avanzar de manera directa a la final de la eliminatoria para el Clásico Mundial de Béisbol Resultados de la Liga MX Querétaro empató a un gol con Chiapas, Tijuana y Toluca No se hicieron daño, empataron a cero goles Para hoy América León, Monterrey Chivas, Pachuca Veracruz, Atlas Cruz Azul, Dorado Santos El partido entre Pumas y Morelia cambió y se disputará mañana domingo a las 18 horas La Real Sociedad pidió al Tri no llamar a Carlos Vela El hombre más rico de China es el nuevo patrocinador de la FIFA La justicia brasileña condenó a Neymar, delantero de Barcelona, a pagar 52 millones de dólares por evasión fiscal y fraude Rommel Pacheco ganó medalla de bronce en la Serie Mundial Y de Anápolis retiró el número de Peyton Manning y hará una estatua en su honor Telerreportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México ¡Gracias!